Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ya iniciando la semana. Buenas noches. Ya gracias a Dios iniciando. Excelente. Así es la actitud. Buenas noches igualmente. Vamos a ver, este, arrancamos, arrancamos a todo, arrancamos a todo, arrancamos, perdón, ahorita con todo, este, y nos vamos a la presentación, nos quedamos la semana pasada en que vimos estrategias de marketing, ¿Verdad? Tradicional, bueno, que se pueden aplicar obviamente el marketing digital, ¿Verdad? En los enfoques y todo eso. Y vimos, empezamos a ver el marketing convencional versus el marketing digital. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Quisiera, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, abrir un espacio de preguntas y respuestas, ¿Verdad? Si alguien tiene preguntas, pues este es el momento para poderlo, este, para poder evacuar esas dudas, ¿Verdad? Pregunten, pregunten. ¿No hay preguntas? No, todo entiendo. ¿Todo está bien? Ok. Todo está claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, continuamos. Continuamos. Eh, sería interesante, eh, si pudieran formular alguna pregunta sobre la aplicación del marketing para su situación, ¿Verdad? Ya sea emprendimiento o trabajo. O trabajo. Fuera interesante eso, ¿Verdad? Si hubiese alguna duda o la manera de poderlo aplicar. Si no, pues continuamos, ¿Verdad? Vamos a ver. Ahí estamos. Ahorita con todos los poderes. ¿Cómo? Hola, hola. Bueno. Vamos a ver. Este dijimos que era el marketing digital. Era básicamente un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el internet. Pero antes de eso, ya me acordé. Ok. Vamos a desarrollar el laboratorio. Vamos a ver si por acá. Me pusieron todo esto. Aquí. Vamos a desarrollar el laboratorio de la semana pasada. Ok. Ok. Vamos a desarrollar el laboratorio. este es el laboratorio ahí está veamos para los que bueno ya lo tuvimos que haber hecho pero por si acaso hay alguna duda o algo pues lo resolvemos dice que es el marketing el marketing es un conjunto de actividades con el conjunto de conseguir servir y retener clientes clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuos ahí está mal escrito individuos no individuales selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las 4 P del marketing mix que sería producto, precio, plazo y promoción el marketing digital se utiliza en el marketing digital se utiliza canales de promoción y distribución de ventas tales como redes sociales tales como Facebook e Instagram una de las principales ventajas de la herramienta de marketing digital tales como Google Analytics es que les permite a los anuncios poder canalizar quienes son compradores potenciales de nuestro producto y servicio por medio de palabras claves acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves aunque si se puede crear perfiles como Facebook pero trabaja más que todo con palabras claves cuáles son cuáles son las importantes o las características o información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestro producto o servicio que sería obviamente pues ubicación geográfica de nuestro cliente potencial comprador sexo de nuestro cliente potencial edad y obviamente pues todas las anteriores ¿verdad? es correcto así que así estaba el laboratorio y no recuerdo si hicimos un ejercicio yo creo que no sobre la segmentación de mercado con mi fondo ¿cómo así? Mayra no lo entiendo ¿cuál fondo? ¿no ven aquí ustedes la presentación? ¿qué es lo que están viendo? el laboratorio que hicimos ah ok pues sí ok entonces Mayra ¿a qué se refiere? porque no lo entendí sí sí se ve el laboratorio ok yo creo que no hicimos un ejercicio sobre segmentación de mercado creo que no ¿verdad? no no bueno entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio vamos a segmentar nuestro mercado ¿por qué es importante la segmentación? porque de la segmentación vamos a crear el buyer persona ok ahorita vamos a empezar como poco a poco armar el muñeco ¿verdad? poco a poco armar el muñeco como vimos en una de las láminas la semana pasada el primer punto para crear una estrategia de marketing es seleccionar el mercado segmentar el mercado vamos a ver dónde está la lámina por acá se hizo esta cosa ahí está por aquí es que la pusimos aquí está es esta ¿verdad? la estrategia de marketing primero tenemos que definir el mercado y es lo que vamos a hacer si vamos a definir el mercado ahorita ¿cómo se hace? bueno vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos ¿cómo es que vamos a segmentar? lo vamos a tratar de hacer sencillo ¿sí? porque eso de la segmentación podemos profundizar un poco pero lo vamos a hacer sencillo acordémonos que de la segmentación ok de la segmentación vamos a sacar lo que es el nicho de mercado y luego vamos a sacar la tribu que de ahí es donde sacamos el buyer persona ¿qué es el buyer persona? el buyer persona ya dijimos es una es una es una representación semificticia de un posible comprador ¿ok? ¿por qué digo semificticia? porque algunas cosas sí son reales otras cosas no necesariamente tienen que ser reales pero cuando lleguemos al punto lo voy a explicar bien así que ahorita vamos a hacer el ejercicio de la segmentación y para eso necesito un voluntario vamos a ver voluntario o voluntaria ¿quién se apunta? chicos chicos aquí estoy presente excelente vamos a ver ¿qué tipo de producto es el suyo? vamos a hacer la segmentación ¿qué es lo que vende? bueno nosotros vendemos servicios en laboratorio vendemos servicios analíticos servicios analíticos ok vamos a empezar entonces con la segmentación primero geográfica vamos a ver ¿dónde tienen que estar sus clientes? ¿dónde está el laboratorio? nuestro laboratorio se encuentra en San Salvador ok ¿en qué parte? a San Salvador digamos hola dígame en la calle San Antonio Abado ok vamos a ver entonces sería zona geográfica en la parte de San Salvador sería la zona metropolitana es decir Cabal solo es San Salvador sí posiblemente o podríamos abarcar desde qué punto hasta qué punto vamos a ver San Antonio Abad vamos a ver Google Maps por eso funciona vamos a ver vamos a Google Maps para ver para ver qué sector esto va a variar oigan chicos dependiendo de lo que ustedes estén vendiendo porque algunos tienen que ser una zona específica otros no necesariamente si por ejemplo una tienda en línea puede abarcar tanto El Salvador como otros países explica una consulta en el tema de nosotros bueno nosotros tenemos todo El Salvador o sea tenemos clientes por todo El Salvador nos piden realizar análisis de diferentes tipos o matrices entonces va una persona un experto en este caso del área que pertenezco vamos a San Miguel bueno hoy estuve en un solután y saca de Coluca entonces sí el laboratorio está ok pero me imagino que cuando hacen eso será que atienden empresas o personas particulares bueno de todo personas naturales y empresas pero la gran mayoría son empresas ok entonces ahí pueden ahí hay dos tipos de mercado el mercado de consumo y el mercado de negocio si cuando se habla del mercado de consumo es el consumidor final es decir yo Roberto Barata quiero irme a hacer un examen y voy a ir al laboratorio si mercado de consumo y el mercado de negocio o mercado institucional ya es otra cosa verdad ya abarca en sí lo que son empresas porque me imagino que usted fue a un solután a una empresa hacer que se yo exámenes o no no fue así fíjese que nosotros somos un laboratorio dedicado a la calidad entonces analizamos las aguas potables las aguas residuales monitoreos ambientales es bien amplio pero en este caso fuimos a la parte a monitorear unos ríos para ver qué tan contaminados están entonces se toman las muestras y claro fue una empresa directamente fue una empresa que nos solicitó el servicio a nosotros y nosotros fuimos ok excelente este vaya vamos a ver en este caso por el ejemplo podemos segmentar tanto por empresas porque se puede se pueden hacer pero en este caso lo vamos a hacer como consumidor final verdad es decir yo me quiero ir a hacer un examen ok buenísimo entonces yo lo que necesito es que esté cerca de la zona entonces sería básicamente este sector verdad San Antonio ¿dónde es que queda? por acá entonces la parte la mira al valle ¿sí? sí vamos a regreso a la pizarra vamos a ver acá mira al valle mexicanos ajá exacto vamos a ver mira al valle mexicanos escalón norte ¿qué otro está cerca? la avenida Bernal ¿cómo es que se llama la colonia que está por ahí? la Miramonte Miramonte hasta ahí ¿verdad? creería que ¿qué otra parte? bueno digamos que es un buen sector ok geográfica ya ubicamos a nuestro prospecto ¿dónde va a ser? ahora vamos con la siguiente que sería la demográfica ok ¿qué datos demográficos? ¿va a ser hombre o mujer? ¿nuestro prospecto? ¿nuestro cliente? eso no importa ¿verdad? porque igual hombre o mujer se hacen examen ¿sí? suponemos hombres y mujeres ¿de qué edad? ¿a qué edad? ajá pues en este caso pues ahí digamos como digamos en su caso me dice Will yo quiero saber cómo está el agua que me cae en mi casa para ver si la puedo tomar o no entonces creo que ya puede ser de los 20 y algo no sé porque ya pensamos en nuestra salud pero también podría ser quizás de los 20 o bueno sí la verdad que o de los 18 quizás se puede partir digamos de los 25 ¿verdad? porque un cipote de 18 no va a andar pensando tanto en eso él es inmune sí cabal no importa con dos pastillas se curó vaya de unos 25 digamos que ya se casó ya está un poco más preocupado por el bebé que viene y toda la cosa a 65 digámoslo así no sé si le parece bien el sector sí está bien la verdad ok ¿qué otra cosa de demografías? no importa si sean vamos a ver solter no serían en este caso casados acompañados ¿qué otra cosa sería? que sean papás abuelos también pueden ser ¿verdad? todos esos son datos demográficos ingresos más o menos porque me imagino que un un estudio de eso no es tan barato ¿verdad? o sí fíjese que si es como para su zona natural sí podría ser porque está la parte microbiológica y la parte físico-química pero una media para saber si hay metales pesados plomo arsénico análisis microbiológico total fecalidad y coli anda por los 125 pesos ok 125 pesos eso entonces eso exime a las personas que tienen el salario mínimo no creo que lo puedan cancelar ahí sí ahí sí estamos hablando entonces quizás ingresos arriba de quizás arriba de los 600 quizás arriba de 600 por ahí más o menos arriba de 600 en adelante qué más datos demográficos hombres y mujeres casados acompañados papás abuelos básicamente básicamente lo podemos dejar hasta ahí ok vamos con psicográficos tiene que ver con la psiquis del ser humano verdad qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta entonces si van a hacer un análisis de eso significa que la gente está preocupada por la salud ¿sí? es correcto preocupada por la salud de su familia ¿qué otra cosa podría incluir acá? vamos a ver colegas ¿quién me ayuda? vamos a ver personas preocupadas por la familia ¿qué otra cosa podría ir ahí? personas con antecedentes ya de enfermedad de gastos intestinales gracias gastos intestinales muy bien podríamos incluir un par de cositas más ahí o profesionales de la salud también también podría ser tiene toda la razón ahí incluye pues doctores enfermeras etcétera y ahí creo que cabalga pero eso no sería en demográficos demográfico buen punto es cierto entraría en demográfico entraría en demográfico aunque quiero ver sí tiene razón sí podría podría entrar este como psicográficos en el sentido del enfoque que tiene el profesional de la salud pero podría entrar también en demográfico como una profesión como tal sí entonces podrían entrar en los dos la verdad dejámoslo aquí bueno este y la última parte conductual sería un interés especial en en materia de salud es decir comportamientos de compra relacionados al tema como por ejemplo este compra de purificadores de agua compra de alimentos no procesados etcétera ahí podemos ir haciendo un poquito más larga la lista pero para que tengamos nada más una idea entonces aquí tenemos básicamente un 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 segmento de mercado que sería las personas del área de San Salvador específicamente en Miralvalle Mexicanos Escalón Norte Avenida Bernal Miramonte que sean hombres o mujeres de entre 25 o 65 pueden estar casados acompañados tienen que ser papás o abuelos sus ingresos arriba a los 600 personas preocupadas por la salud o con antecedentes de enfermedades gastrointestinales o profesionales de la salud y en la parte conductual interés especial en materia de salud comportamientos de compra relacionados al tema como por ejemplo purificadoras de agua alimentos no procesados etcétera así que aquí ya tenemos nuestro segmento de mercado ahora vamos a hacer cada uno de ustedes va a hacer su propio segmento con lo que está vendiendo ok así que vamos a dejar cinco minutitos para trabajar en ellos ok cinco minutitos y luego pues exponemos no creo que todos podamos por la cantidad de tiempo que tenemos que es muy reducido pero por lo menos alguno podamos exponerlo así que chicos empezar a trabajar cinco minutos y regresamos ok ¿est48 no uno y y o y o o o o Gracias. 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 OK, damos un par de minutos y empezamos. Gracias. 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 OK, vamos a ver quién quiere ser el primero. Sonia, dele. Hola, buenas noches. Mi producto por ser un ser crédito, soy asesora ejecutiva de créditos. Entonces, la geografía, pues como no tenemos un límite territorial, lo puse todo el país, ¿verdad? Ya que nosotros atendemos desde Aguachapán hasta Aguachapán, ¿verdad? Entonces, es por ello que me ha interesado más para ver cómo direccionar mi producto a todo este perfil, o sea, a toda la geografía, ¿verdad? Vaya, en situación demográfica sería hombres y mujeres de veintidós a sesenta y cinco años, ya que ese es nuestro requisito, ¿verdad? OK. Que sean personas mayores de veintidós años y con un límite hasta sesenta y cinco años. Este perfil puede ser casados, solteros y viudos, ya que son las opciones que nos da el mismo sistema, ¿verdad? Aquí no hay compañía, ni nada, sino que son casados, solteros y viudos. OK. También serían personas asalariadas, formales e informales. Nosotros les llamamos formales aquellas personas que cotizan AFP y seguro social. Sí. E informales todos aquellos empleados que se les puede extender solo una constancia laboral de parte del patrón, ¿no, verdad? Ajá. Estas personas también pueden ser comerciantes. OK. ¿Verdad? Y los ingresos tienen que ser de trescientos dólares en adelante. Ajá. Eso sería en el segmento demográfico. En el segmento psicográfico, no sé si estoy bien, he puesto personas interesadas en invertir para el negocio. Personas preocupadas en consolidar deudas. Personas con un buen récord crediticio. Ajá. Personas con nivel de calidad de clase media. Y personas con buena moralidad de pago. OK. Claro. En el conductual he puesto clientes nuevos, clientes existentes y personas interesadas en obtener un crédito. OK. Vaya, ahí en el todo está bien, solo en el conductual hay que afilar un poquito. Este, en el conductual sería, acordémonos que viene de conducta. O sea, forma de ser, o sea, forma de actuar. Personas que posiblemente tengan crédito y lo pagan a tiempo. Si esa es conducta. Si esa es parte conductual. O personas que tienen un buen récord crediticio. También. Si esa sería la parte conductual. Ah, OK. Gracias. Pero de ahí todo lo demás. Fantástico. Excelente. Un aplauso. Gracias. Muy bien. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fátima Portillo. Cuéntenos. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Bueno, en mi caso es que yo lo que tengo es un negocio de tienda de ropa para mujer en línea. OK. Lo que hice fue la segmentación geográfica. Al igual que ahí la compañera, pues yo le coloqué que todo el país, ya que tengo la opción de delivery o encomiendas a todos los departamentos. OK. Pero con especial cuidado y atención al área del departamento de San Salvador, como zona alrededor de Metro Centro, Metro Galería, San Marcos, San Jacinto, la zona metropolitana de San Salvador. Claro. En la parte psicográfica, o de efectos psicográficos, yo le coloqué personas con gusto por la moda, el buen vestir, outfits en tendencia, etc. Personas con preferencias por las compras en línea, porque hay gente que no le gusta comprar en línea, entonces prefieren ir directamente a la tienda, entonces esa gente no entraría en mi negocio. Y personas que buscan ofertas en ropa. Ajá. Y para la parte demográfica, pues yo le coloqué que serían mujeres entre 21 a 50 años, ya que considero que las personas de 18 puedan querer el producto, pero no tienen la capacidad de compra. Claro. Y pues solteras, casadas, acompañadas, que sean estudiantes, amas de casa, empleadas, y con un ingreso promedio de 400 o más. Ok, perfecto. Ya en la parte conductual, pues sería interés por vestirse bien, a la moda, compradoras compulsivas en tiendas en línea, compradoras regulares en otro tipo de negocios en línea, o tiendas así, similares a la mía, y interesadas por el uso compulsivo de las redes sociales y la tecnología. Ok, perfecto, sí, porque esa parte sí, cabal, es la conducta, ¿verdad? Lo que están haciendo. Sí, cuando hablamos de conductuales, lo que están haciendo, ¿qué hacen en ese momento? Están comprando en línea, están comprando ofertas, están utilizando redes. Exacto. Pueden decir, están comprando en tales lugares, también puede ser, ¿sí? Por ejemplo, en siman.com, o sears.com, ¿verdad? O, no sé, alguna otra tienda por ahí grande, por decir algo. Excelente, un aplauso, muy bien, bien, Fátima. Vamos a ver, ¿alguien más? Chicos, chicos. Última persona y continuamos. ¿Yo? Dele. Vaya, en mi caso, nosotros trabajamos más que todo en los centros comerciales. Ok. Por eso la segmentación geográfica la ubiqué en el área de San Salvador, porque estamos en Metro Centro de San Salvador. El área de Soyapango, porque estamos en Plaza Mundo Soyapango. A Popa, pues estamos en Plaza Mundo Apopa. Escalón, todo el sector del Escalón, porque estamos en Galerías Escalón. Ok. Merliot, porque estamos en Plaza Merliot. Y el centro de Santa Ana, porque estamos en Metro Centro Santa Ana. Una pregunta, ¿qué es lo que venden ustedes? Nosotros vendemos tecnología. Tecnología. Importamos todo lo que es los accesorios y suministros para teléfonos, es que todo. Ok. Y tablets, computadoras y todo ese tipo de tecnología que está a la vanguardia. Ok. Esto es en lo geográfico. En lo demográfico, pues puse hombres, niños, mujeres, ya que la tecnología tiene acceso incluso a un niño de 7 años hasta 65. Un ingreso mínimo, no tenemos un ingreso mínimo porque puede encontrar un accesorio hasta de 5 dólares. Sí. Hasta uno de 1.500 dólares. Entonces, ya si es crédito, si buscamos personas de que tengan un mínimo de ingreso de 350 dólares para poder tener un plan de pago. Ok. Ese sería en el psicográfico. Ajá. Dele, dele. En el psicográfico, personas con necesidades de comunicación inalámbrica, personas con, las personas que utilizan la comunicación móvil como herramientas de trabajo también. Ajá. Ya en lo conductual, si es en lo conductual, personas con intereses de tecnologías y personas con mucho interés en la comunicación también. Claro. Ahí, en esa parte conductual es donde tiene que poner personas que utilizan. Es que lo puso en psicográfico, pero es conductual, porque está utilizando algo, ¿sí? Ok, ok. O personas, sí, personas que están utilizando el qué. Un celular, un iPhone, un iPad, una laptop, o no sé si venden videojuegos, un PlayStation, que se llueven. Todo ese tipo de personas, ¿ok? Ok. En la parte geográfica, como son tiendas de tecnología, entonces, cada, cada, ¿cómo se llama? Cada centro comercial atiende un área específica, ¿verdad? Atiende un área específica. Por ejemplo, el de Soyapango, pues atiende toda la área de Soyapango. El de Metro Centro, obviamente, todos los alrededores. Básicamente, Metro Centro se volvió el nuevo centro, ¿verdad? De San Salvador. Ahí converge todo. La terminal de buses. Sí, como toda la gente ahí, se atraviesa el centro comercial, porque todas las paradas están a los alrededores. Exacto. Entonces, básicamente, Cavallo se acaba de decir como una terminal de buses se ha vuelto a Metro Centro. Galerías, pues, obviamente, pues, la parte casi que norte de San Salvador, este. Dice Gabriel, ¿y accesorios para PC Gamer no tienen? Vaya, tiene un cliente aquí, ve. Nosotros, 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 este, el fuerte de nosotros es telefonía. Ah, ok. Y computadora. Ah, ok. El gamer no mucho. Tenemos ciertos accesorios para gamer, pero no, no es nuestro fuerte. No es nuestro fuerte, ok. Sí, pero, pero sí tenemos socios ahí que tienen ese tipo de tiendas cuando quiera. Lo invitamos. Ok, perfecto. Ya sabe a quién contactar. Bueno, este, pero sí está bien. Los felicito, Jorge. Un aplauso muy bien. Excelente, excelente. Buenale, buen trabajo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esto, ¿verdad? Y vámonos a la clase. Teníamos que hacer este ejercicio súper importante porque, pues, el problema está que tenemos que ir armando poco a poco el muñeco, ¿verdad? Bueno, tenemos que irlo armando, por aquí nos quedamos. Porque poco a poco vamos a ir armando todo. Estamos hablando de segmentación. De hecho, de hecho, de esa segmentación que ustedes han hecho, se puede sacar un nicho de mercado, ¿sí? Y el nicho de mercado puede ser, por ejemplo, la gente que solo llega a Soyapango. Ese es un nicho de mercado. Que no llega hasta galerías, ni que llega a Metro Centro. Solo se queda en Soyapango. Ese es un nicho de mercado. Otro nicho de mercado podría ser solo mujeres, en el caso de Fátima, ¿verdad? Que solo atiende, que solo va a atender todo lo demás, pero en un nicho de mercado solo mujeres, ¿verdad? O solo niños. Enfocado la ropa solo para niños. En un nicho de mercado. Y así podemos ir desarrollando nichos de mercado, ¿ok? Algo un poquito más especializado en algo. Para que entendamos el concepto. Y de ahí viene lo que es la tribu que sale el buyer persona, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos fundamentos del marketing. Se basa en necesidades y en deseos. Como dijimos desde un inicio, el marketing busca necesidades y busca deseos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Por ejemplo, la necesidad es una carencia psicofisiológica de algo. Es decir, ya está innata en el ser humano. Por ahí hay mucha gente que dice que hay que crear la necesidad. La necesidad no se puede crear. La necesidad ya está. Porque yo no puedo crear la necesidad de alimentarme, ni hidratarme, ni dormir. Eso ya está en el ser humano. Pero sí puedo crear o influir en el deseo. Ahí sí. Porque el deseo ya es, como dice aquí, una forma concreta de expresar aquella necesidad. Ah, por ejemplo, yo tengo hambre, entonces yo puedo crear la necesidad. Y como nos han hecho creer los publicistas, por ejemplo, no tiene una gran sed. Y de repente dice, una Coca-Cola bien helada. ¿Por qué? Porque por años nos bombardearon que el tipo tenía una gran sed. Estaba en el desierto, ¿verdad? Y una Coca bien helada y se la toma para calmar la sed, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estoy influyendo en el deseo. Y la demanda básicamente es el deseo más el poder adquisitivo. Esa es una demanda. O sea, las personas que tienen deseos, pero tienen la capacidad para poder comprar. Esa es la demanda. Factores que afectan al consumidor. Hay dos factores básicos que son las preferencias y el nivel de renta. Cuando estamos hablando de las preferencias, es lo que le gusta. ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Y cuando hablamos de nivel de renta, básicamente el poder adquisitivo. ¿Tiene poder adquisitivo para comprarlo? ¿Sí o no? Bueno, el consumidor digital, esto es algo bien interesante, que es un tipo de cliente maduro, proactivo y conectado 24-7. Consume bienes y servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Los que venden en línea, porque yo sé que ya hay gente que vende en línea, por ejemplo, creo que Fátima ya vende en línea, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Correcto. No me vas a mentir que muy probablemente, más de alguna ocasión, alguna persona le escribió a las 2 de la mañana que quería alguna cosa. ¿Sí o no? Sí. A veces de las 10 en adelante como que se escriban. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es 24-7, especialmente si es en digital, en línea. ¿Por qué? Porque de repente en mi página no puede ver gente allá en Europa. ¿Sí? En Europa hoy es de noche, pero en Europa es de día. ¿Sí? Y si yo vendo, tengo mi página que distribuyo por medio de Amazon, por decir algo, o sea, puedo venderla 24 horas y no importa. Amazon se va a encargar de distribuir mi producto. ¿Ok? Entonces, el consumidor digital es 24-7. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Sí? Hay varias herramientas que se pueden utilizar. Hoy, hoy, este, es muy común, por ejemplo, en el chat, en el, ¿cómo se llama este? WhatsApp Business, podemos nosotros de una sola vez ya ir colocando algunas o menú o de repente respuestas a las preguntas más comunes o de repente información que pueda ayudar al prospecto a evacuar la mayoría de las dudas en ese instante. Porque algo que sucede con los consumidores digitales es que somos, me incluyo porque también soy como consumidor digital, somos desesperados. ¿Queremos la respuesta ya? Escribimos a las 2 de la mañana y no sabemos quién, pero alguien nos tiene que contestar a esa hora, ¿verdad? Sí, así somos, ¿verdad? Dice Gladys, en mi caso he cerrado tratos de ventas a las 1 de la mañana. Sí, exacto, es correcto. Eso pasa, esa es la realidad de hoy en día. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Fátima, ¿levantó la mano? Sí, solo iba a mencionar con eso del WhatsApp Business que usted comentó. Es muy útil lo de la parte de los bots, que uno los puede programar a manera que cuando, si por ejemplo yo no estoy conectada ahorita en el WhatsApp Business y alguien envía un mensaje para que salude al cliente de manera automatizada, y si estamos fuera de horario laboral o no activos, le puedo hasta mandar que le contestaremos lo más breve posible para que no se desespera el cliente. Exacto, así es. También Messenger tiene esa característica también. Se puede mandar mensajes automatizados, ¿sí? Se puede hacer eso, ¿ok? Y hay plataformas también que se pueden integrar ya más complejas, como por ejemplo los que utilizan los bancos o los que utilizan las telefonías que de repente le dicen yo soy fulanito o fulanita, ¿verdad? El chatbot. Y le dice oprime opción 1, opción 2, opción 10, opción 4, ¿qué es lo que quiere, verdad? Y ahí pum, la opción, ¿verdad? Y le va sacando pues el menú y todo. ¿Ok? Este, vamos a ver. Características. Es omnipresente el consumidor digital, es decir, que puede estar en todos lados. Que hay gente que le puede escribir, y eso es algo muy importante, chicos. Ya que estamos hablando de esto, y yo he visto errores en ese aspecto. Que, por ejemplo, cuando son tiendas, en este caso que solo se atiende el Salvador, tiene que especificar eso. Porque si no, de repente va a haber gente que vio su publicidad, o vio su tienda, en línea, y le gustó, y quiere comprar, pero el tipo está en Chile. ¿Cómo le va a hacer llegar eso? O el tipo está en España, y le va a preguntar, ¿y estos son euros o dólares? Ajá, Fátima, díganos. Sí, ahí, disculpe que tanto, pero quería compartir también así. Dele, dele. Una vez, así como yo publico eso en Marketplace, en Facebook. Y hubo una cliente bien emocionada que quería un producto, y iba a preguntarme, y dándole las especificaciones. Cuando me preguntó el precio, o sea, yo le dije que, digamos, 15 dólares. Pero ya se quedó bien sorprendida, y ahí se puso carita riéndose. Y yo no entendía si es que lo notaba muy caro o qué verdad. Pero ya, o sea, entrándonos más en la conversación, nos vamos dando cuenta que ella era de Colombia, creo. Pero el punto es que eran pesos los que ellos manejaban. Por eso es que para ella era rendible que algo costara 15 pesos, según ella. Sí, claro, porque ahí la conversión anda por 2 mil pesos, por un dólar, una cosa así, creo yo. Sí, entonces, de tener ese cuidado, o a veces, sí, piden las cosas creyendo que son locales. Yo, de hecho, ya me he ido también buscando en Marketplace, creyendo que son de acá y son de otros países. Exacto, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, especificar, ¿verdad? Si solo va a vender en un sector, ahí tiene que decir de qué sector va a vender. Si usted tiene, pues, la venta a nivel mundial, pues, no tiene ningún problema. No hay problema. O sea, ahí no importa de qué lugar le hable. Pero si tiene exactamente lugares geográficos, sí tiene que especificar. O sea, sí, inclusive si son, este, que si solamente es página web, porque también pasa eso, que de repente alguien entra a la página web y comienza, ay, qué bonito este producto, que no sé qué, ¿verdad? Y, pero, ¿de dónde es? No aparece en ningún lado, ¿verdad? Tiene que especificar bien todo eso. Es uno de los errores que hay. ¿Está más capacitado? ¿Por qué razón? Porque maneja más información. ¿Por qué maneja más información? Porque todo lo encuentra en Google. Así de sencillo. Este, está hiperconectado. Es decir, todo el mundo tiene esto, ¿eh? Y todo el mundo está conectado casi que 24-7. Hasta dormimos con el celular, vaya. Hasta vamos al baño con el celular. ¿Sí o no? Si no nos bañamos con el celular, porque de plano, ¿verdad? No porque si se pudiera, créanme que hay gente que lo haría. Estuviera chateando así en medio del champú. Bueno, de veras que sí. Este, es impulsivo también. Es impulsivo, es independiente y es bastante exigente. Eso sí, esas son características del consumidor digital. Vamos a ver las cuatro C's del marketing digital. Que sería, básicamente, el primero consumidor, el costo, la conveniencia y la comunicación. Consumidor, costo, conveniencia y comunicación, ¿ok? El consumidor, pues ya sabemos quién es. El costo, obviamente, cuánto va a costar el producto. La conveniencia involucra todos los esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Es decir, qué tan conveniente le es adquirir el producto. Yo recuerdo hace años cuando empezaba todo esto del marketing digital en Estados Unidos. Estamos hablando de los años 90, quizás. Mediados de los 90. No, finales de los 90. Que ya en Estados Unidos ya salían, pues, páginas que vendían y distribuían y todo, ¿verdad? De repente, un tipo, un amigo mío, por cierto, estaba ahí en Estados Unidos. Dijo, mira, está en una tienda de pupusas, ¿verdad? Y emocionado al tipo porque le iban a mandar las pupusas, que no sé qué, que no sé cuánto. Las compró y las pupusas jamás llegaron. Como a los tres días, cuatro días, llegó un paquete y luego abriendo eran las pupusas. Pero resulta que estaban las pupusas en otro estado. Y cuando las recibió, ya las recibió arruinadas. Ya de tanto día de transporte. Sí, pues, sí. Eso fue lo que le pasó a él, ¿verdad? No le convenía, ¿verdad? O sea, qué tan complicado es todo eso, ¿verdad? La comunicación, obviamente. Una de las características, como lo vimos la semana pasada, es que es una comunicación bidireccional. Una comunicación bidireccional. Vamos a ver. Por otro lado, herramientas o plataformas usadas en el marketing digital. El Business Manager de Facebook. Facebook tiene cuatro o cinco plataformas distintas. Que las están tratando como que unificar, ¿verdad? Pero son plataformas diferentes. Lo voy a explicar acá porque de repente nos podemos confundir. O de repente podemos decir, ¿y qué es eso, verdad? Vamos a borrar esto. Ahí está. En Facebook nosotros tenemos, obviamente, la Fanpage. A ver acá. Que es donde nosotros decimos, vamos a abrir nuestra cuenta de Facebook o Instagram sobre nuestro producto o servicio. Esa es la Fanpage, ¿ok? Está también el Meta Business Suite. ¿Ok? Que es la plataforma donde intentan integrar todo. Está también este Facebook Insight. Vamos a ver si no me acuerdo cómo se escribe. Así creo que se escribe. Que es la plataforma donde nosotros podemos delimitar o podemos segmentar. ¿Sí? Podemos hacer, ok. Buscar qué segmentos podemos nosotros ocupar para nuestras campañas. ¿Ok? Está también el Creador Studio. Esto funciona bastante para poder hacer publicaciones, pero digámoslo así, más segmentada en el Creador Studio. Yo puedo hacer publicaciones segmentadas, cosa que en el Business Suite no lo puedo hacer. El Business Suite es la plataforma, como les decía, que tratan de integrar todo en ella. Y aquí se pueden hacer publicaciones al mismo tiempo, tanto en Facebook como en Instagram. Y la puedes dejar ya programadas. ¿Sí? Ahí la puedes dejar en el Business Suite programadas. Está también lo que es el Business Manager, que es la que vamos a trabajar, que es la plataforma netamente para marketing digital. Esta es el Business Manager. ¿Ok? Es la plataforma que se ocupa netamente solo para marketing digital. ¿Ok? Todas las demás son gratis. Inclusive el Business Manager es gratis. Lo único que aquí sí ya para lanzar la campaña, sí hay que pagar. En las demás no necesariamente, ¿verdad? Digo no necesariamente porque está el famoso botón azul que te aparece en la fanpage donde dice publicitar publicación. ¿Quién ha visto ese botón? El botón azul. De publicitar publicación. En la fanpage. A ver, ¿quién lo ha visto? ¿Nadie lo ha visto? ¡Y! Bueno, creo que nadie lo ha visto. Está bien famoso ese botón. Tan famoso que nosotros le decimos el botón del diablo. ¿Por qué le decimos el botón del diablo? Es la que da el crédito. ¿Cómo? Es la que como que da crédito. Porque a mí me sale una así que me dice la publicidad y que me dice que tengo un bono de X cantidad o algo así. Exacto, ese, ese botón azul. Pero resulta que ese botón azul, a excepción, porque eso lo descubrimos hace poco, a excepción de la ropa. Sí, pero de ahí, para todo lo demás no le va a servir mucho. Le va a generar tráfico, sí. Va a poner muchos likes, sí, muchas manitos y deditos para arriba, un montonazo. Pero casi no va a vender ahí. Es raro que se venda, a excepción, no sé por qué, de la ropa. La ropa sí como que tiende a venderse un poquito más utilizando el botón azul. Pero por esa razón nosotros le llamamos el botón del diablo, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que gasta, gasta, gasta y no vende nada. ¿Sí? Porque no está hecho para vender en sí. Ese botón. El que está hecho para vender es esta plataforma. Aquí es donde se produce toda la magia, ¿verdad? En el Business Manager. Y quiero ver qué otra plataforma hay. Ah, la Biblioteca de Anuncio de Facebook también. Es la Biblioteca de Anuncio de Facebook. Es donde está toda la publicidad y donde podemos espiar a la competencia. Está la Biblioteca de Anuncio. Entonces son, quiero ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis plataformas que tienen la gente esta de Facebook, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos pasando, no me voy a meter en estas, a excepción de esta, obviamente, que es la que nos compete. Y tal vez vamos a ir a la competencia, ¿verdad? En esta. Un repaso rapidito. Pero de ahí las demás, pues, competen a otra área que no es marketing digital. Ya puede ser este, el social media o el community management, que ese es otro rollo. Esa parte, eso no tiene que ver con marketing digital. Ya tiene que ver un poquito más con branding, pero no con marketing digital en sí, ¿verdad? Y como este curso es de marketing digital, pues, nos vamos a enfocar en esta plataforma, ¿verdad? El Business Manager. Entonces, solo para que sepan, estas son las que ocupa Facebook. Google tiene también sus propias plataformas. Está el Google Ads. Está el Google Analytics. Uy, ¿dónde puso esta cosa? Espérame que se volvió loca. Ahí está. Está el Google Analytics. Analytics. Creo que sí se escribe Analytics. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Y está el Google... Espérame, se me da. El Tag Manager. El Tag Manager. El Tag Manager. El Tag Manager es una plataforma bien versátil de Google, donde aquí podemos integrar... Este... Es una plataforma básicamente de integración, donde podemos integrar diferentes aplicaciones, y conectarlas al sitio web o a la landing page con el Tag Manager. Es una plataforma bastante robusta. No la vamos a ver en el curso porque no... Se puede ocupar para medir, para tener métricas de marketing digital, pero para eso lo podemos ocupar Google Analytics. ¿Sí? El Tag Manager, como les digo, es una plataforma bien versátil, donde ayuda mucho como a Google Analytics a tener información de otras plataformas. Como por ejemplo, si yo quisiera conectar a Facebook con Google Analytics, lo tengo que hacer por medio del Tag Manager. O a diferentes plataformas adicionales. ¿Verdad? Por ejemplo, si tengo una campaña de email marketing, también lo puedo aplicar con el Tag Manager. Es una plataforma como de integración, integradora, bastante completa, un poco compleja también de manejarla. Pero en este curso no vamos a ver este, ¿verdad? Sino que nos vamos a enfocar en este. Bueno, aunque de por sí les voy a comentar que el curso en sí está diseñado para utilizar el Business Manager de Facebook, no Google Ads. Pero, porque ustedes me caen bien, vamos a ver rapidito Google Ads. Cómo lanzar publicidad en Google Ads. ¿Ok? Eso sí lo vamos a ver. Aunque sea un día, sí. Rápido, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo se hace. Y vamos a inspeccionar un poquito Google Analytics, que no es tan complejo. Es bastante sencillo. Así que, esas son las plataformas que se ocupan en el marketing digital. Entre otras, ¿verdad? Hablando solo de Google y Facebook, porque hay más plataformas que se podrían utilizar. Vamos a ver acá. Y vamos a ver acá sobre marketing tradicional versus el marketing digital. Un poquito más completo. Este panorama interesante. Y empezamos por la segmentación. En la segmentación, en el marketing tradicional, son segmentos grandes de mercado. ¿Sí? Esa es una de las desventajas, digámoslo así, porque no podemos ir directamente a un mercado específico. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Cosa que el marketing digital sí lo puede hacer. ¿Ok? Podemos ir a clientes específicos. Podemos ir a las tribus. Aquella tribu que de repente le tiene un interés especial en algo. Una cosa que en la publicidad tradicional no. ¿Por qué? Porque son segmentos demasiados minúsculos. La comunicación, como dijimos, en el marketing tradicional es unidireccional. Es decir, en una sola vía. No existe eso del feedback. ¿Ok? No se puede. En cambio, en marketing digital sí se puede hacer eso. Una comunicación bidireccional. En caso del posicionamiento, para lograr posicionamiento se requiere mayor cantidad de dinero. En el caso del marketing tradicional, en el caso del marketing digital, se requiere menos dinero como para poder posicionar una marca. Y se vuelve más interactivo en el momento de tener acción con el cliente. ¿Sí? Por ejemplo, hablando del community management, que lo mencioné hace un ratito, es bastante interactivo, ¿verdad? No solamente es sacar publicaciones, sino que de repente el famoso giveaway, ¿verdad? La rifa y todo ese tipo de cosas. Es una interacción constante. En la parte de la rentabilidad, pues obviamente una campaña de marketing tradicional es carísima. No es barato, es caro. Estamos hablando, por ejemplo, una sola valla, una valla, una nada más. Término medio, novela gigantesca, le pueden contar 5 mil dólares al mes. Solo una. ¿Verdad? Y para poder vender, no va a comprar una. Tiene que comprar un montón de vallas. ¿Sí? Ya no se diga los spots en televisión, peor en el cable, más caro todavía. En cambio del marketing digital, la comparación es risible. Porque yo con mil dólares puedo hacer maravillas. ¿Verdad? Con el marketing digital. En cambio, con mil dólares no hago nada en la publicidad tradicional. Tal vez imprimir volante, ¿verdad? Y poner un par de gente ahí volanteando. Pero aún así, no sé qué tan efectivo sería. Pero bueno. Este, la medición. No se pueden medir datos exactos con la publicidad tradicional. De repente usted se ha fijado que especialmente, pues, algunos canales de televisión dicen, cuando de repente sale la final del mundial o algún evento así súper extrambótico, dicen, tantos millones de personas lo vieron. ¿Y cómo saben ellos que están tantas millones de personas? Bueno, a través de herramientas de investigación de mercado. O sea, es un dato aproximado. No es un dato exacto. ¿Sí? Que ellos agarran una pequeña porción del mercado total. Pónganle que son millones de personas. Y agarran solo dos mil personas o mil quinientas personas. Esta es la porción del mercado que se llama muestra. ¿Sí? Y agarran esa muestra. Y en base a esa muestra, entonces dicen, entonces tantos millones de personas la vieron. ¿Ok? En el caso del marketing digital, la gran ventaja es que las métricas son exactas. ¿Cuántas veces apareció el anuncio? ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas personas le dieron clic? ¿Cuántas personas se conectaron, se comunicaron con ustedes? Todos esos son datos exactos. ¿Sí? Por eso decimos que los que estamos en marketing digital amamos los datos. ¿Por qué? Porque son datos exactos. Y en la parte de fidelización es mucho más rápido poder fidelizar a los clientes. ¿Por qué? Por la interacción que hay. ¿Sí? Porque hay una interacción. En cambio, en la marketing tradicional no hay interacción. Porque la comunicación es unidireccional. ¿Ok? Ventajas. Bueno, ventajas son que los contenidos y anuncios prevalecen en el paso del tiempo. A esto se le conoce y se le conoce como contenido evergreen. O sea, yo puedo diseñar contenido evergreen. De hecho, hay una de las campañas que estamos corriendo actualmente de una institución educativa. Que esa campaña se desarrolló hace tres años. Y por el tipo de campaña se puede volver a montar las veces que uno quiera. Por eso se le llama evergreen. Que siempre puede estar allí. No tiene como fecha de caducidad. Siempre puede permanecer la campaña. Y va a tener el mismo efecto. ¿Verdad? Eso se le conoce como evergreen. ¿Ok? También la publicidad del internet no contamina. ¿A qué se refiere con no contamina? Por ejemplo, si es un programa o algo. Y de repente le aparece un anuncio que usted que dice que a mí que me interesa. A mí no me interesa eso. Por ejemplo, de repente un anuncio de rasuradora. Aparece un hombre bien barbudo. Pero ¿y a Fátima qué le va a importar eso? Si no le sale barba. ¿Verdad? Pues sí. Por otro lado, si usted estaba al centro de San Salvador. Bueno, antes. Que estaba hecho un caos. Tengo rato de no llegar. Dicen que está bien bonito. Pero antes se acordaban cantidad de gente gritando que no se entendía. Un montón de anuncios por todos lados. Que uno no ponía atención. Así es la publicidad tradicional. Pero la publicidad digital no. ¿Por qué? Porque para que le salga un anuncio. Significa que tuvieron que segmentar. Es decir. Que si le sale el anuncio. En teoría. Está diseñado para usted. Digo en teoría. Porque hay gente que segmenta mal. Y vamos a ver algunos casos así. Hay gente que segmenta mal. Por ejemplo. A mí me han aparecido anuncios. En ruso. Yo no hablo ruso. Anuncios en portugués. Tampoco hablo portugués. Y anuncios en otros idiomas. Que yo no sé qué idioma es. ¿Verdad? ¿Por qué? Simple y sencillamente segmentaron mal. Así de sencillo. ¿Verdad? Pero eso. En teoría. Pues no tendría que ser así. ¿Verdad? Es accesible para los usuarios. Y económico para las empresas. Es correcto. Mucho. 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 Mucho más económico. Que la publicidad tradicional. Tome en cuenta las oponiones de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un feedback. Y las estrategias que se desarrollen son medibles. Como les comentaba. Aunque no tengamos una sede física. Las estadísticas. Y nuestras campañas arrojan datos importantes. Que cuando veamos la parte de la analítica. Vamos a ver. Qué son los datos que arroja. Y qué decisiones podemos tomar. De acuerdo a los datos que nos arroja la analítica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta chicos? ¿No hay preguntas? Llegamos hasta acá. Señoras y señores. Perfecto. Bueno. Llegamos al final de la clase. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Y continuamos con esto. Muchas gracias.